Mediante operativo realizado en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís, miembros de Poli San Francisco con el apoyo de la Policía Nacional, este martes fueron incautadas cinco armas blancas. Alcibía de Escalderón ofrece los detalles. Fíjate lo que pasa, hay un operativo en el mercado, donde todo aquel que no tenga un cuchillo que sea exclusivamente para trabajar, va incautado y al mismo tiempo encarcelado. El medio ambiente, la fiscalía y todo el mundo han mandado esa orden, todo el que no venga aquí a trabajar al mercado y que esté embromando con la paz pública, alterando el orden público, va a tener problemas, muchos problemas. A este mercado hay que venir a trabajar única y exclusivamente a buscarse el sustento familiar, no a crear problemas y a cortar hermano entre hermano, primo entre primo, en eso que ellos están. Por eso es que el teniente directamente con la Policía Municipal hemos estado haciendo estos operativos. De acuerdo con sus declaraciones, dos personas resultaron detenidas en la mañana de hoy en medio del operativo, el cual busca garantizar el orden y seguridad dentro del importante punto de venta. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!